Hola, soy Coconi. La solidaridad, la participación, la empatía y la tolerancia son valores muy importantes para las niñas y los niños de México. Te invito a participar en la cuarta edición del Tribunal Electoral Infantil 2021. Conviértete en magistrada y magistrado por un día. Escribe un cuento sobre los valores de la justicia y democracia y su importancia para la niñez mexicana. Grábame un video y envíamelo. Encuentra más información en esta dirección. Tienes hasta el 31 de julio para registrarte. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 25 años protegiendo tu elección. ¡Gracias!